Gracias. 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 En la voz de amor que la sombra vive ¿Cómo voy a ser para ser más libre? ¿Cómo voy a ser? Oh-oh-oh-oh-oh ¿Cómo debo ser? Oh-oh-oh-oh-oh ¿Cómo voy a ser? Oh-oh-oh-oh ¿Cómo voy a ser? Oh-oh-oh-oh-oh ¿Cómo voy a ser? Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh que al mirarme en tu arma vuelo entre la gente ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo voy a 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 ser? Muchas gracias. Buenas noches para todos y todas. Hermoso poder estar acá. La verdad que pensamos que iba a llover y la verdad que no. Así que es un gran milagro y estamos muy felices todos porque... Aguante la Pachamama. Aguante toda la tierra, nuestra tierra. Voy a hacer una canción que se llama Me Hice Cargo de Toulouse. 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 Me hice cargo por mirar Colores de tu piel tan rosa Y es duro olvidarme de vos En este trampolín de rocas Igual me quedo con tu boca Que sabe derretir dolor Dolor Fue necesaria tanta luz Para poder seguir tu sombra Me hice imagen de tu cruz Cortando todo el viento sonda Tu noche apareció preciosa Y el día se mostró sin fin Sin fin Música Me hice cargo de tu luz Que desde afuera es tan hermosa Me hice cargo de tu luz Que desde afuera es tan hermosa Música Música Gracias Música 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 Para tus noches Y verte más llenar La pieza de color Tu corazón tendrá Delfines y estrellas Quiero crecer para los dos En este mundo Quiero dejar un manantial Para tus noches Y verte más llenar La pieza de color Tu corazón tendrá Delfines y estrellas Ver el mantel Donde se nace Lleno de flores Mirar el sol Hasta brillar En tus talones Y verte más llenar La pieza de color Tu corazón tendrá Delfines y estrellas Delfines y estrellas Delfines y estrellas Gracias Muchas gracias Esto se llama Sombra 1 Es una canción De mi último disco Que salió En plena pandemia Es un disco Que se llama Criptograma Exacto Como alguien gritó ahí Muy bien Yo fui Fui yo Ojo Que estamos saliendo Para la TV pública Así que háganle Un buen papel Sombra 1 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 Una escalera en el vacío Que destruye el amor Como una trampa Un castigo Un primer acto De Dios Señor Oh mi amor Algo está pasando Con mi sombra Que no se presenta Ni me nombra Y ya ni se entré De caminar Un cuarto oscuro De aquel río Que traía tu voz Un espejismo paralelo De los rayos de sol Ay Dios Algo está pasando Con mi sombra Que no se presenta Ni me nombra Y ya ni se atreve A caminar De tanto pensar Ya no necesito Tu memoria Si lo que se queda Se transforma Y me desordena El corazón La primavera En tu camino No respeta el color Alimentando Alimentando Los molinos Deconstruyendo Oh mi amor Algo está pasando Con mi forma Que no se presenta Ni me nombra Y ya ni se atreve A caminar De tanto pensar Ya no necesito Tu memoria Si lo que se queda Se transforma Y me desordena Y me desordena El corazón De tanto perdón Ya no necesito Tu memoria Si lo que se queda Se transforma Y me desordena El corazón Lo que se queda ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Música Agua de río, luna mojada, se desprende de tu alma Como hojas de camino, como hojas de camino Canta tu sueño Sol de mañana, se desprende de tu alma Como hojas de camino Como hojas de camino Danzando tus amores Se tranquiliza el invierno Danzando tus pasiones Se movilizan los cuerpos Agua de río Luna mojada, se desprende de tu alma Como hojas de camino Como hojas de camino Canta tu sueño Sol de mañana, se desprende de tu alma Como hojas de camino Como hojas de camino Danzando tus amores Se tranquiliza el invierno Danzando tus pasiones Se movilizan los cuerpos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Vai, vai Gracias Gracias. Voy a afinar. Voy a afinar. Voy a afinar. ¡Gracias! 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 Ahora que no tenés más vuelo Quedaste tan sola que vencido Una nube va sin fin Trepando por el verde jardín Deja que te envuelva el pensamiento Volvé a besar tus sentimientos Pero en la noche, solo me seguí Solo me seguí Solo me seguí En la noche, dame un sol Me mantengo bien Dentro de mis pies Dentro de mis pies No te dejes más vencer Alarma y canarle de comer Un poco de azúcar del estero Un poco de risa y caramelos No te dejes más vencer Un poco de azúcar del estero Un poco de risa y caramelos No te dejes más vencer Al alma hay que darle de comer Un poco de azúcar del estero Un poco de azúcar del estero Un poco de risa y caramelos Bueno! Despierta a chiarosc Un poco de azúcar del estero Un poco de azúcar de sel Un poco de azúcar Ese esto Un poco de azúcar Y Dragon Y 이렇게 Un poco de azúcar Un poco de azúcar ¡Gracias! 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 Bueno, esta canción siempre se la dedico a las abuelas de Plaza de Mayo por todo el trabajo que hacen y la defensa de la humanidad y el amor para todos los seres humanos y la lucha que ellas tienen y siempre se la dedico a ellas. ¡Gracias! 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 No tengo que pasar desapercibida. Puedo salir, incluso sin maquillaje. Ahora que ya me hice el procedimiento He notado que las arrugas ya no están No son tan prominentes y... En verdad veo como me quería ver Creí desenterrar mis piernas Y me caí en un pozo Perdí mi capa la más dura Nunca dejé clavar mis penas Todo era por el aire Mis alas enlazaban ruta Tu cuerpo seducía hermoso Envuelto en golondrinas Y se formaban rayos con la luz El cielo se partía a trozos Colgaba en las trenqueras Dejando ver las nubes bajo el sur El jueves embriague mis penas El viernes misterioso Comiéndole la espalda a la luna El lunes busco las tinieblas El martes nebuloso Estoy recuperando la bruma La boca se me quema en lava La boca se me quema en lava Y el cuerpo silencioso Que sigue desangrando Barro y pus El pozo más profundo y rojo Promesas de un planeta Que sigue sucediendo Que sigue sucediendo El jueves embriague mis penas El viernes misterioso Comiéndole la espalda Comiéndole la espalda a la luna El lunes busco las tinieblas El martes nebuloso Estóbuloso Estoy recuperando la bruma Estóbuloso I A A A A A A A Gracias. Gracias. Esta es la última prosa, la última canción. Muchas gracias. 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 Lissandro.